Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y no podéis imaginar el cabreo que tengo encima Voy a dejaros ahora de fondo el trailer del CGI de este nuevo personaje Vale, vais a verlo todo ahora Pero bueno, luego os comentaré un poquito todo esto y por qué estoy cabreado Vale, porque estoy bastante cabreado ¿Por qué? Porque bien, esto ha salido filtrado por Ubisoft, tal cual, vale O sea, esto estaba planeado para que saliese literalmente otro día, el día 14 Ha salido tres días antes, lo que iba a salir tal día se ha tenido que subir antes En fin, veis el vídeo y ahora os digo, ¿vale gente? Madre mía Bien mi gente, acabáis de ver este trailer Tenemos aquí ya presentado al agente cero Y le preguntanles, Caramelo, ¿pero por qué estás cabreado? ¿Se han sacado esto antes tal y cual? Ya, pero vamos a ver, si a ti te invitan para algo Te dicen que tal día tienes esta cosa que publicar No puedes publicarla antes, tiene que ser este día Digo, vale, perfecto, pues ya me hago los planes para ese día Ahora que me hagan trastocar toda la agenda Y que encima se salten pasos como por ejemplo Han anunciado literal, han anunciado antes el nombre del personaje Antes que la operación, en plan no, no sería más normal Aunque tengáis que hacerlo a prisa por el tema de que se ha filtrado por gente, etc Que de hecho, todo esto que voy a comentaros ahora Se sabe ya desde hace un par de meses Pero bueno, cosas más exactas se saben desde hace dos días ¿Qué pasa? Que como tengo un contrato Pues no puedo decirlo hasta que literalmente ellos lo publiquen ¿Vale? Porque esto es así Estoy cabreado literalmente por la falta de información ¿Vale? En este caso con Ubisoft, por ejemplo Tío, literal, que han avisado como cinco minutos antes Y es en plan, hostias, pero, pero ¿Qué es esto, tío? No sé, no voy a decir mucho más, ¿vale? Porque estoy súper cabreado con eso No sé, a mí que me cambien los planes así de buenas a primeras Esa desinformación, esa falta de profesionalidad No sé, me parece muy raro, pero no sé No voy a comentar nada más Estoy muy cabreado, muy caliente Así nada, hago un pequeño corte aquí Y empezamos a comentar esto Bien, de primeras tenemos a el personaje llamado Zero ¿Vale? Que se nos presenta de esta manera ¿Quién es el personaje de Ubisoft, de juegos? Como ya dije en el primer vídeo que hice sobre el tema de la temporada Hasta luego, USB ¿Quién es el personaje de Splinter Cell, Sam Fisher? ¿Vale? Tenemos en el juego a Sam Fisher No cometas el error de creer que estoy acabado ¿A qué se refiere esto? Pues bien, que hace mil años que no se sabe absolutamente nada de Sam Fisher ¿Vale? De este personaje de Splinter Cell Como se conocía antiguamente Aunque bueno, su nombre era Samuel algo más, no sé qué, Fisher ¿Vale? Para aquellos amantes del juego De los juegos de Ubisoft de Splinter Cell Pues coño, lo habían reconocido a la primera Y en fin, de primera vemos a un hombre bastante mayorcito Tened en cuenta que de esto, de ser así Como han salido las filtraciones y lo que estamos viendo aquí Este sería el personaje de Sam Fisher, ¿Vale? Sería el mismo personaje de Splinter Cell Solo que obviamente han pasado ya unos años Actualmente, a ver, sé la edad Pero como no se ha filtrado ni se ha visto en este vídeo Simplemente tengo que decir que se le va bastante mayor ¿Vale? Voy a basar este vídeo, ¿Vale? O mejor dicho, esta relación ETC En lo que se ha visto en este vídeo Y en filtraciones Cosas que aún no puedo decir por tema de que Voy a poder decirlo el día 16 Que por todo, se ha visto al final El día 16 podría decir absolutamente todo, ¿Vale? El día 16 creo que tenéis unos 7, 8, 9 vídeos Tenéis un total de 9 vídeos Pero voy a ver cómo hacer para cortarlos, ¿Vale? Porque es demasiado información Es tantísima información Que creo que es mejor separarla en vídeos, ¿Vale? Aunque sea todo ese mismo día Y luego ya, pues bueno, vais viendo lo que os dé la gana y tal, ¿Vale? Pero en principio van a ser unos 7, 8, 9 vídeos Y creo que es mejor así porque hay demasiado información, ¿Vale? Y muchas cosas muy distintas Y bueno, como ya he dicho Va a ser una aparición bastante guay Sigamos con esto Bueno, de primera es decir Que tiene una pistola un tanto rara Una pistola que no es pistola, ¿Vale? Porque sí, vemos aquí una pistola Con un gancho Tiene la misma lucecita Tal y cual Y por cierto, para la gente que no sepa quién es Eh... Sam Fisher, ¿Vale? O Splinter Cell, ¿Vale? Era una especie de agente secreto espía Que se basaba, digamos, el juego Y toda su historia en el sigilo ¿Vale? Así que, bueno, teniendo en cuenta eso Y que tenemos aquí al amigo, ¿Vale? Un poco más mayor y tal Pues vamos a basar a este personaje en todo eso ¿Vale? Que va a ser un personaje de sigilo En este sentido No se ha dicho todavía si va a ser atacante o defensor Lo he dicho Lo sé ya Pero no puedo decir absolutamente nada ¿Vale? Pero, bueno ¿Qué veis vosotros de este personaje? Gente, será atacante, defensor Teniendo en cuenta esta pistolita por aquí Con este gancho ¿Qué se ve para qué es ese gancho? ¿Vale? Tan especial Tiene, como veis, una mira encima de esa pistola Una pistola no tanto rara, también te digo Pero bueno Vale, ahí lo tenéis, ¿Vale? La pistola mejor enfocada del TC ¿Vale? También tiene una especie aquí de armadura La verdad es que está bastante guay Se ve un poco al tío ahí muy canoso Pero es normal, ¿Vale? A saber cuántos años tienes Ya lo sé, ¿Vale? Pero tengo que hacerme aquí el... ¿Qué das de entrada? El tío tiene aquí ya su barbita Ya tiene ahí como su edad encima Ya han pasado los años por él Y bastante fuertes, la verdad De hecho, cuando salió la filtración de este personaje Y dije Tío, yo creo que esto es como un élite para Vak O es algo para Vak Porque me recuerda muchísimo a él O sea, imaginaos que ahora dices No, es el padre de Vak Y es en plan ¿Qué dices, hombre? Tal cual, me quedaría muy muerto, la verdad Aunque he leído la historia No, pues cierto Que me voy de la boca, hostias Lo he hecho Pensaba que yo que era Vak Y pues no, amigo, no Es un personaje nuevo llamado Zero Sam Fisher La verdad es que me parece súper guay Que Ubisoft haya optado por esto, ¿Vale? En vez de coger e inventarse un personaje desde Zero Digamos, coger un personaje Que en su empresa, ¿Vale? O en su historia videojueguil ¿Vale? Ya ha existido Y que lo metan aquí Y saben, hostias Igual no van a hacer ningún juego más de Splinter Cell Pues mira, lo metemos a Rainbow Six Que tiene bastante tirón Que creo que vendría bastante bien En un juego de a serie En un juego antiterrorista En un juego tal y cual Molaría bastante Y dice, pues vamos a meterlo Pues me ha gustado la idea, la verdad Ahí lo tenemos ¿Vale? Como veis Considera esto una elección Y además Saca esa tablet ¿Vale? Como vemos por aquí No creo que sea la lista de la compra ¿Vale? Esto tenemos que intuirlo Y se pone todo Pues como en sus viejos tiempos Compañero Con esa luz ahí como Infrarroja Visión nocturna, mejor dicho ¿Vale? Con esa visión así Verdos y tal Y creo que esto ya podemos ver Bastantes cositas Gente Lo he dicho Aquí ahora aparecerá esto ¿Vale? La operación Mira, lo hice por aquí Sam Fisher Según el equipo Rainbow Cero Según el equipo Rainbow Muy bien, compañero Lo he dicho El día 16 tendremos Toda la presentación completa ¿Vale? Creo que no dicen por aquí Todavía la hora No, vale El día 16 Que cae en domingo O eso dice por aquí Tendremos muchos Muchos videojitos Así que estad muy atentos A mi Twitter ¿Vale? También iré publicando Cositas por Instagram Como por ejemplo Gente En tanto tiempo Lo publico ¿Vale? Así que no preocuparse Vamos a ver Más de detenidamente Todo esto ¿Vale? Aquí se pone todo Justo cuando él coge Como veis Esta tableta O esta tablet Suena como Justo como Como pasaba Cuando él se ponía La visión nocturna En sus gafas Pero En este caso Él no tiene gafas puestas Pese a que en el trailer Como estamos viendo Sí que las lleva ¿Vale? O sea Es decir Tiene unas gafas De visión nocturna Puestas Pero ¿Y si? No son unas gafas Gente ¿Por qué? Porque justo como veis Aparece esto aquí En plan ¿Esto qué pasa? Tiene visión nocturna Este aparatito Pero entonces Si esto tiene visión nocturna Porque nos lo está explicando Nos está diciendo prácticamente La cara En plan Caramelo Tiene visión nocturna Y esto Es como una pistola Con un gancho ¿Para qué va a ser entonces Esa pistola? Con visión nocturna ¿Para qué será mi gente? Además con ese gancho Pero bueno gente Vamos a dejar por aquí Este videito Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis Que va a hacer en este caso Sam Fisher El personaje llamado Zero Yo no sé si se filtró ya Todo lo que hacía Tal y cual No me acuerdo la verdad He visto tantas cosas Una que son ciertas Otra que son mentiras Otras filtraciones y tal Que ya no sé Ni lo que se va a publicar mi gente Un placer Dejadme en los comentarios Lo he dicho ¿Qué pensáis que va a hacer Este personaje? Pero creo que esta imagen Es bastante clara En este sentido Que nos pongan justo Esta visión nocturna Cuando coge la tablet Con esa pistola Con gancho en la mano Con esa mira Además como veis por aquí Esto aquí tan Está bastante igual La verdad mi gente Lo he dicho Un placer El día 16 Podremos Podré publicar Todo lo que sea Al respecto de todo esto Y el día 16 Seguramente haga un directo O igual el día 17 Contestando vuestras preguntas ¿Vale? Porque sé que tendréis Muchísimas dudas De caramelo ¿Hace tal cosa? Caramelo Es no sé quién Caramelo ¿Por qué es tan guapo? No lo sé amigo No lo sé El día 17 Lo haremos Un placer Un placer Nos vemos En el siguiente video Adiós Y por supuesto Un buen retito De 4.000 5.000 likes Y a ver Tengo que decir Que estoy muy cabreado ¿Vale? Porque estoy cabreado Por todas las circunstancias Pero bueno Son cosas que pueden pasar Pero no sé En mi vida hay cositas Que no No sé Que no me gusta Pasar por alto ¿Vale? Y es el tema de que Por ejemplo Tú quedes con alguien Y esa persona Cheque tarde O que Quedéis en una cosa Y luego sea otra Y te hace En fin Esto es cabreado No pasa nada Ya se me pasará Esta noche me voy a ir a cenar Y tal No pasa nada Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós